Exactamente, estamos en el SLIM justamente con la responsable de esta unidad y vamos a conversar justamente porque se ha realizado un examen psicológico, en este caso a Michelle, que estaba desaparecida y que ha llegado ya hasta nuestro país. ¿Cómo está, doctora? Si nos puede comentar, por favor, usted ha podido conversar, hay una evaluación psicológica. Por favor, si nos puede comentar los detalles. Sí, bueno, específicamente hace aproximadamente una hora y media esta víctima es traída hacia la FELCC de La Laguna. Ya hace más o menos unos 20 minutos se ha terminado la intervención del área psicológica, donde, bueno, ya tenemos el extracto de la versión, donde definitivamente no queremos que se prejuzgue a esta víctima porque no deja ser una víctima y que tengamos como sociedad la racionalidad del caso. En razón de que la misma pareciera en sentido de que ella podría estar transitando por un cuadro depresivo, que ya lo tiene hace varios años y que no estaría diagnosticado. Ella refiere el día sábado haber ido a compartir con sus amigas, ella refiere estar cumpliendo 24 años, en los cuales ella también refiere que quería conocer a algunas personas, que ella necesitaba cambios en su vida, que se encontraba que se encontraba muy deprimida a razón de estos antecedentes y de que, bueno, lo que ya todos conocen de un cumpleaños, se van a una discoteca, en la discoteca surge alguna discusión de donde ella refiere a haberse ido en un taxi, donde llama al papá de su pequeño, el cual no le contesta y luego ella se encuentra en la terminal de buses, donde está con un amigo, el amigo con el amigo llevan a cabo un viaje a la ciudad de La Paz y de La Paz viajan hacia el Perú. Todo en el contexto lamentable de las bebidas alcohólicas, más el cuadro de esta señorita, lamentablemente esto genera que ella termine en el país vecino, donde ella lamentablemente pierde su cartera, pierde su celular, pierde su carnet de identidad, con lo cual a ella no le queda otra que presentarse ante las autoridades denunciando, que podría ser un caso de tráfico ante el temor que ella tenía y lo que ella quería era que pudieran devolverla a su país. ¿Estaba inconsciente, consciente cómo estaba ella? O sea, estaba bajo efectos del alcohol, me dice, ¿no? Por un cuadro depresivo, pero ¿sabía lo que estaba haciendo? Ella despierta y se da cuenta ya que está directamente en Puno y hay obviamente lagunas mentales en su discurso. Es por eso mismo que es muy importante que como sociedad, y esto es importante, también valga la redundancia, que cuando vemos a un pariente familiar o integrante cercano a nosotros de nuestro hogar, que presenta depresiones profundas, tiene que recibir el tratamiento. ¿Dóctora, ella está bien? Ella en este momento se encuentra ya contenida. ¿En el caso del tráfico, qué pasa con el amigo? ¿También tal vez se iba a usar de su mente? En el caso del amigo, ella no quiere dar datos del sujeto, pero hasta el momento tal vez esta información sería ampliada en próximas horas por parte de la FELCC o el Departamento de Trata y Tráfico.